Para fomentar el espíritu emprendedor, la Universidad Mayor me permitió participar de concursos de emprendimiento estudiantil. Nos ayudaban y asesoraban a realizar proyectos grandes y otros no tanto, pero finalmente me di cuenta que eso nos serviría futuro para gestionar nuestros propios proyectos. Además, para los que tenían un proyecto propio, existía el Gesta Mayor, un sistema de incubadora para desarrollar tus propios proyectos. Por ejemplo, Alex, un compañero, se anotó para desarrollar un proyecto que hoy es su propio negocio. Bueno, espero que toda esta información que te hemos entregado te ayude a conversar con tu hijo y tomar una buena decisión para su futuro. Puedes elegir otra persona, volver al inicio o buscar acá abajo aquella información que todavía necesites. También nos puedes contactar al 600-328-000. Gracias. 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 Gracias.